Estamos de regreso en Cipsia Noticias más temprano. Ya sabe que los martes contamos con la presencia de nuestro máster en el internet, Edson Pompa. Mi querido Edson, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido. Hola, Sisi, bienvenida de regreso. Ya te extrañábamos, ¿cómo estás? La verdad, estoy muy contenta de poder estar de vuelta y sobre todo porque de las cosas que más extrañaba durante mis vacaciones es platicar contigo sobre las excelentes recomendaciones que como cada semana nos traes. Muchas gracias, pues yo feliz de tenerte de vuelta, feliz de saludar a toda la gente que está en casita. Y vamos a entrar en materia porque hoy traigo cuatro opciones muy, muy interesantes. Quiero empezar con decirles que está muy de moda otra vez escuchar podcast en nuestros móviles, en nuestra computadora, mientras estamos trabajando, mientras estamos en casita. La verdad es que encontré una aplicación que se llama Pocket Cast, que cabe mencionar que es una de las aplicaciones más descargadas en los últimos 10 años porque tiene millones de podcast, porque podemos hacerlo en cualquier dispositivo y porque es gratuita, obviamente, y está súper interesante porque si lo que quieren es, si están practicando algún idioma y quieren saber de algún tema en otro país, si quieren practicar o quieren saber de algún tema en específico y ver cuál es el enfoque que le están dando a lo mejor en Asia o en Europa o en Estados Unidos, pues esta es la mejor opción porque vamos a poder escuchar podcast de todo el mundo y está increíble, repito el nombre, Pocket Cast. También quiero hablarles del update que está haciendo la filmoteca de la UNAM en esta pandemia de su sitio de internet porque está impresionante. Se van a encontrar muchísimas sorpresas, obviamente un gran catálogo de películas mexicanas clásicas en línea de la época de cine de oro, pero también hay muchos cursos en línea sobre temas de cinematografía. Vamos a ver un diario de la pandemia que no es otra cosa más que un depositorio de historias desde el confinamiento que ha habido desde marzo del año pasado en todas las partes de nuestro país. Hay ciclos de cine, hay colecciones, hay filmoramas, hay galerías virtuales, hay museos virtuales con aparatos cinematográficos, que la verdad es que está exquisito. Si son amantes del cine no se pueden perder todo lo que nos está ofreciendo esta filmoteca de la UNAM. Los jueves hay cine de Buñuel, hay un archivo vivo, hay filmografía mexicana, que bueno, eso lo van a amar. Si no han visto mucho cine mexicano, creo que es el mejor pretexto para ver todo este cine clásico mexicano que nos colocó durante muchos años como líderes en todo el mundo. Y si lo que quieren es tener un control de sus actividades, tener un control de sus equipos de trabajo, si son microempresarios, si trabajan en una empresa en donde tienen un poco de desorden, Asana es la mejor opción para tener un control, para hacer un project management, para hacer espacios de trabajo, para tener un orden de nuestras tareas, para tener sistemas de comunicación y para ver el progreso de todos estos proyectos. La verdad es que a mí me funciona muchísimo esta aplicación desde hace varios meses para tener un control sobre las actividades que estoy haciendo en la oficina, en los freelancers donde estoy, en todo lo que estoy haciendo y justo también para poner tareas para los integrantes de mi equipo y que tengamos un orden total de lo que está sucediendo en el mundo Godín. Y también para finalizar, quiero hablar, que creo que nunca había hablado de Pinterest, es una red social increíble. ¿Por qué? Porque es un lugar donde podemos compartir fotos, infografías, videos. Nos podemos incluso inspirar desde para ver qué película vamos a ver, si te gusta algún tema, algún artista, algún autor, si quieres cambiarte el corte de cabello y quieres ver ideas de corte de cabello ahí, si vas a hacer adornos para una pequeña reunión o si vas a hacer cualquier cosa, manualidad, lo que se les ocurra que quieran, es un depositorio de imágenes, yo creo que de los más importantes en todo el mundo, para inspirarnos para cualquier cosa. Frases motivadoras, videos, hipografías de algún tema, tecnología, outfits, si no saben qué ponerse, tienen algo mejor, algunos colores, ponen los colores, la ropa, el género y les van a salir muchas ideas. Entonces está súper, súper interesante. Ahora sí que las recomendaciones del día de hoy hay de todos y para todo tipo de personas. ¿Cómo ves, Sisi? La verdad me encanta mi querido Edson, primero el asunto del podcast, la realidad es que con los últimos años el podcast, como bien lo dijiste, se ha puesto de moda, pero sobre todo es como muy accesible y no solo para la gente que lo escucha, sino también para la gente que lo hace, sobre todo en esta pandemia, como que a muchas personas se les dio como comenzar a subir contenido en este, pues en este formato que es el podcast y bueno, yo que soy fanática de eso, está genial porque puedes escuchar de todas partes del mundo y que posiblemente en otras plataformas pues no sea tan accesible, sobre todo de otros países, como sucede como en Spotify, que a veces puede ser un poco complicado poder acceder a contenido de otros lugares. Exacto, esta aplicación lo tiene todo y la verdad es que está genial y bien lo dijiste, hay una gran moda de personas que están convirtiendo el encierro y la ansiedad en arte, en arte o en podcast o en pintura, en transmisiones, en creación de contenido y eso está padrísimo también, así que hay que apoyar a esos nuevos talentos y escucharlos que también en esta aplicación los vamos a encontrar. Así es, ahora por otro lado, que bueno que toques el tema de estas opciones del cine mexicano, porque yo sé que al menos del cine actual mexicano tú no eres muy fan, pero la realidad de las cosas es que durante muchísimos años, la época dorada del cine mexicano fue un hitazo y no solo aquí en nuestro país, sino también en todas partes del mundo y de ahí salieron grandes íconos de la cultura popular y que bueno que los podamos rescatar a través de la tecnología y a través de la cercanía de las aplicaciones. Exacto, diría nuestra Paulina Rubio, bedroom pante, pero sí, la verdad es que yo no soy fan del cine de los Derbez y de Omar Chaparro y de Martí Lareda, o sea, mientras no los ven batalla soy feliz, pero justo lo que dices, el cine mexicano tiene joyas impresionantes que son tesoros nacionales y que si las podemos ver gratuitamente en esta aplicación, pues hay que aprovecharlo y hay que verlos, incluso verlos con nuestros padres o nuestros abuelos, para que ellos también recuerden en esos momentos en los que estas películas salieron. Sí, y sobre todo que de repente como que mucho, sobre todo en nuevas generaciones podemos tener como la idea de cierta película o de cierto actor o de cierta actriz o de algún director, pero qué mejor forma que a través de la tecnología los podamos rescatar y bueno yo creo que además también en las otras aplicaciones que dijiste, Pinterest es un mundo sumamente enorme y yo creo que te puedes pasar ahí años, horas y la verdad se te pasa muchísimo el tiempo y la aplicación para poder ordenar el trabajo, yo creo que le puede servir muchísimo a las personas que nos están sintonizando para poder comenzar este nuevo año con mucho orden en cuestiones de trabajo. Exacto, con mucho orden y mucha inspiración, de verdad, seguramente hay mucha gente en casita que no sabía de Pinterest, descarguenla y es una joya de las redes sociales que no puede faltar en nuestro teléfono para inspirarnos de todo, cuando digo de todo se los juro que es de todo, lo que busquen ahí lo van a encontrar. Así es, a ver Edson, rápidamente, ¿cuál es tu favorita de estas que tú tuviste? Uy, la filmoteca, sin lugar a dudas la filmoteca porque sabes que yo soy fan del cine y de todo lo que tenga que ver con lo audiovisual, entonces ahí yo soy feliz. Definitivamente al menos. ¿La tuya? Ah, la filmoteca también, creo que es una excelente manera de rescatarnos sus raíces en otros aspectos como es el cine, así que pues mi querido Edson, te agradezco que estés con nosotros como cada mañana y te escuchamos el viernes a las 2 de la tarde con recomendaciones de series y de cine y tus redes sociales, por favor. Edson Céntricus en Instagram, en Twitter y síganse cuidando mucho, mucho, por favor, no bajemos la guardia. Les mando un fuerte abrazo. Igualmente Edson, cuídate mucho y desde aquí te enviamos la mejor de las vibras para este día, gracias. Bye, bye. Gracias a Edson Pompa por estar aquí con nosotros y tenemos más información para usted. Adelante Humberto.